Buenos días, aquí estamos en Redondo Beach Acá está Don Alejandro y César a comer una caña Acá está mi carnal del güero que se le acaba de salir un pinche pescado Pero por güey, le dije que se esperara para sacar el video Y se me ha olvidado que ni los saludos habíamos mandado Saludos a todos los pescadores que nos siguen Y a los que no nos siguen también, por qué no Pues aquí estamos un ratito en Redondo Beach Yo vine a estrenar mi caña que me regalaron para mi cumpleaños Una Shakespeare Ugly Stick GX2 Y el carrete que también me lo regalaron para mi cumpleaños Es un Pen Fierce 2 Que tiene Life Bait o Life Liner Está chido, está chido el carrete Y este, pues la vine a calar a ver que sale Porque fue un regalo que me dieron en Septiembre Y pues la neta no hemos tenido oportunidad de salir a pescar hasta ahorita Y pues aquí estamos Vamos a ver que sale Y si no sale nada, pues aunque sea nomás Ponemos el video en Youtube Para que salgan todos los saludos a los que nos siguen A los que están con nosotros, los que ven los videos Saludos You got it stuck Way to Come on Alex Nice Let's see it, let's see it Hold it up Hey, I can't see your face with your straw hat All right All right All right That's a good fish Bueno pues La primera La primera del día señores Ya que allá estamos batallando Tratando de arreglar una caña que se enredó Y este Pues este güey es el único que está aventando Y ya ve, ya salió Y buen tamañito De buen tamañito Oye güey, pa' qué te tapas si ya estás bien quemado Para no tomarme más You're gonna take it? You're gonna take it? I don't know, let me ask them Señores Hoy vinimos a Redondo Vicks Ya Acá el güero ya sacó una Nosotros no hemos sacado nada Pero El mar está muy embravecido No sé qué le hemos hecho ahora Miren nada más Qué holazos pegan acá No nos ha dejado Trabajar muy bien Pero Estamos intentando A ver qué suerte tenemos Ya que no hemos Podido tirar muy bien Por lo mismo de que El oleaje está muy fuerte Pues usted Échale Agua el fujete Viene una Yo de aquí estoy cuidando Nomás a ver qué bañada Se va a dar este pobre Que está Tratando de sacar carnada Agua La fuerza de la naturaleza Señores ¿Qué? Los saquisake Mira Yo no los miro Que están saquisake Bueno Vamos a ver A ver qué sale más Al ratito Señores Ya pesqué Pero es un halabich Este es un halabich Este no me lo puedo llevar Este va de regreso Claro Mira La ropa no Vente Pero tiene todo el fondo Que le lo veis Dile que se me llevan Allá arriba Para ir filmando Dile que se me llevan Arriba Para ir filmando Uy 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 El tirá pendejo El tirá pendejo Allá lo dice También sacó un halabich Pero son puros pequeños Claro cayendo Pero puro pez pequeño Por eso no hemos querido Grabar mucho Pero de qué ha salido Ha salido Yo creo que fue este No le jale Después sentí un halonzote Y fue cuando le empecé a jalar Mira la panca Está murido Es de la barracuda Ok Está bien Ahí está señores No sé qué será Pero ya agarré Se me desenganchó Se me desenganchó Se me desenganchó Señores Quiero sacar un salico Vas Salico Vas pequeñito Pero ya salió Aquí está hueá Dos 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 Para que vean Un salió Se me desenganchó No hay más Peña Segundo que saca Luis del día Pues ya estamos por retirarnos La pesca No ha estado muy buena el mar ya se le está quitando lo embravecido, pero pues ya es tarde ¿lo van a querer o lo he hecho de regreso? si, otro hermano Alex, ¿you want this? otro jalabi ha caído puras cosas pequeñas de lo grande solamente una señores la pesca de hoy ha terminado no salió lo que esperábamos pero si nos hemos venido a divertir hoy ha concluido el día pues César es hora de ir a desayunar un saludo para todos los seguidores para todos los que miran youtube para el Manuel y su club de pescadores los vencedores de California no sé como le iría a él según en la noche iría a sacar bagres ojalá haya tenido mejor suerte que nosotros saludos para todos y pues por aquí esperábamos ver el amigo que dijo que nos quería ver aquí para conocerlo también pero no lo miramos a ver sería por aquí nos da el gusto de conocerlo y mirarlo pues hasta la próxima señores es hora de ir a desayunar a casita y y y y y